¡Hey! ¿Qué está pasando, gente? ¿Cómo están? Mi nombre es John Guzzi, mi gente de la Uni Magdalena. Estoy hoy en Estrellas a ver Pro con el señor Kevin Ramírez. Uno de los estudiantes quedará en primer lugar en la Facultad de Ciencia Básica. Kevin, ¿cómo estás? Muy bien, bastante bien. Cuéntame un poquito de ti. Bueno, yo soy ingeniero ambiental y sanitario, pero ahora mismo me desempeño como docente de Biología y Química. ¿Qué gustos deportivos, artísticos tienes? La natación es el único deporte que medio me gusta, pero de resto, más nada. O sea, que si tú te le miras a cruzar el lago nadando, le das. No, no lo haría. ¿Y también te gustó bailar? Cuéntame eso, ¿sabes? Tú sabes que yo también indago por ahí, el baile también es deporte, ¿cómo? ¿Qué gustos? Sí, eso es una de las actividades físicas que yo más disfruto, bailar. Yo creo que uno se suelta bastante, usa todo el cuerpo, usa la cara, los gestos, todo. O sea, eso quiere decir que paran en discotecas todos los fines de semana, a mí no me engañas. Si tuviera el dinero para hacerlo, lo haría, no te lo miento, pero... ¿Te gusta la rumbita? Sí, me gusta bastante. Eso está bien, eso está bien, pero lo importante está en estudiar. Ah, eso sí. Vamos a pasar directamente a las pruebas. ¿Qué te ha ayudado la academia en tu proceso de estudio? Me ha ayudado primero en todos los conocimientos que me han brindado, aparte en la preparación que siempre te ponen parciales, tipo Saber Pro o algunos cuises Saber Pro. ¿Cómo fue tu preparación para estas pruebas? ¿Cuáles fueron tus herramientas que utilizaste claves días antes de las pruebas? Bueno, la preparación fue los cursos que ofreció la universidad, básicamente, y unos simulacros que hubieron en internet, en la plataforma. La Blackboard. Sí, la Blackboard. Días antes de la prueba realmente lo que hice fue relajarme, no tratar de pensar en eso. Sí, ir como tranquilo, relajado, lo que Dios quiera. ¿Este logro qué ha generado en ti? O sea, ¿qué importancia ha generado ese logro hacia ti? ¿Qué más ha generado? Pues el hecho de que no tengo que preocuparme por un derecho a grado, no tengo que preocuparme por una opción de grado. Por eso también me lo cubre. Ya tengo la beca de maestría, que era lo que a mí me preocupaba después de graduarme. ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué haces? Ya lo tienes clarito ahí. Ya lo tengo claro, exactamente. ¿Qué tal es tu para los que se raba lenguas? Pésimo, pésimo. Camarero desencara... Camarero desencamaró... Memelelo. Camarero desencaram... Camarero desencamaró... Memelelo. Camarero desencamaró mamelo. Pablito clavó un clavito en la calva de un clavito. Pablito clavó un clavito en la calva de un clavito. Bueno, ok, vamos a concluir con tres acciones claves que los estudiantes deben hacer durante el examen. Vamos con la número uno. No estresarse durante la prueba. Número dos, manejar muy bien el tiempo. Y número tres, leer bien las preguntas. Ok, Kevin. Bueno, mi gente, él es Kevin Ramírez, estudiante de la Facultad de Ciencias Básicas del programa de Biología. Uno de los estudiantes debe caer en primer lugar en las pruebas Saber Pro. Kevin, un placer. Muchas gracias. Y bueno, mi gente, esto ha sido todo por Estrellas Unimandalenas Saber Pro. Estrellas Unimandelenas Saber Pro Unional marshmallow Unional designation clave loco